Hoy es la última del año, este año hemos llegado a 25 colegios, es decir que hemos abarcado una totalidad de 3.500 chicos, por lo tanto es excelente. Hemos estado activamente, como se había hecho el cronograma a principios de año, de todos los miércoles dar una charla en una escuela y funcionó a la perfección, no falló un miércoles. Así que el objetivo se cumplió al 100%, estamos muy contentos. Recordanos María, ¿cuáles son algunos de los aspectos que ustedes proponen en estas charlas? Principalmente tratamos el tema de tenencia responsable de mascotas, o sea los cuidados básicos que requiere una mascota en su casa y la prevención sobre todo de mordeaduras, para que los chicos aprendan a cuidarse también de que los perros no sean agredidos por un perro que tengan en la casa o un perro callejero y por otro lado evitar que se contagien de enfermedades zoonóticas, que son aquellas enfermedades que los perros transmiten a las personas. Entonces los temas son muy variados, son muchos, pero bueno, tratar de fomentar la adopción con la problemática que tenemos en Río Cuarto y en muchas ciudades del país, que son todos los perros callejeros que hay, bueno, que desde chiquitos y a temprana edad ellos vayan adquiriendo estos hábitos de tener una mascota implica una responsabilidad, que lo debo tener adentro de mi casa, que debo pasearlo con correo y collar, que todo lo que haga esa mascota es responsabilidad mía y de mi familia y que no debo dejarlo suelto en la vía pública. Entonces bueno, fomentar la castración temprana para que no haya reproducción, fomentar la vacunación antirábica para evitar el contagio de esta enfermedad, que claramente es mortal y bueno, sigue habiendo casos en la Argentina de rabia, por lo tanto tenemos que estar alerta. Estamos convencidos que los niños son multiplicadores en sus hogares y que a temprana edad se puede aprender mejor esto.